en directa con el presidente de la FENATRAPE, Luis Felipe Vizcaíno. ¿Cómo le va, señor Vizcaíno? Un gusto enorme. Verónica Landeta y este servidor, Alberto Quintana, acá en Guayaquil, le extendemos el saludo cordial. Estuvo usted participando ayer de la reunión en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Básicamente ya hemos ido detallando algunos aspectos importantes. Citábamos el hecho de que el compromiso de la dirigencia de la transportación es no participar hoy de estas movilizaciones. ¿Bajo qué marco, señor Vizcaíno? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, les agradezco mucho por la entrevista, Alberto Verónica. En efecto, el día de ayer mantuvimos una importantísima reunión con el señor ministro de gobierno, el señor ministro de transportes, el secretario general de la administración pública y varias autoridades de la policía, del ejército, etcétera, a nivel nacional, en donde prácticamente establecimos una hoja de ruta y sobre todo la necesidad de gestionar un plan de seguridad permanente, una mesa como usted lo anunciaba, de seguridad permanente, que va a iniciar instalándose el día martes en la ciudad de Guayaquil, en donde estarán presentes los máximos representantes de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del gobierno ecuatoriano, a fin de tratar de estructurar un plan de seguridad en las ciudades y en las carreteras en donde opera permanentemente el transporte ecuatoriano. Ese término permanente yo creo que es vital, ¿no? Porque no se debe de considerar solamente aquello de decir, bueno, lo tomamos como una medida para bajar ahí la participación del sector de la transportación en una protesta, sino como algo que se mantenga latente, ¿no? A nosotros nos toca reportar en muchas vías, por ejemplo, las que unen Guayas con los ríos. Hay muchísimos sectores donde simplemente no se puede circular y no solamente, por ejemplo, la transportación pesada, quienes llevan carga, sino hasta los vehículos particulares, muchos funcionarios públicos, funcionarios de los GACs de aquella área, por ejemplo, no pueden circular porque simplemente son retenidos, son secuestrados. Entonces, yo creo que, y corríjame si estoy acertado o no, tiene que ser permanente de verdad, pues, aquello, ¿no? Tiene que ser totalmente permanente y es lo que le hemos pedido al al gobierno nacional, la necesidad de que esta, la necesidad de que esta mesa sea permanente y prácticamente así se ha comprometido el gobierno nacional. Hemos pedido, mire, Alberto, algo tan elemental que en las rutas más peligrosas que usted acaba de mencionar, las rutas de Guayaquil hacia los ríos, hacia Quevedo, hacia Santo Domingo, de Guayaquil, Chivería, hacia Manaví, hacia Porto Viejo, hacia Manta, desde Guayaquil hacia la Troncal, hacia el Azuay, hacia Cuenca, la vía de Guayaquil a Naranjal, hacia Machala y hacia Guaquillas, la vía de Esmeraldas hacia Quinindé, la zona de Cajas que conecta Quito con Tulcán, la zona del Oriente, se estructura en planes permanentes de seguridad que permitan justamente una presencia permanente de la policía y lo primero que hemos pedido es que la Policía Nacional retorne a las carreteras porque, mire Alberto, la policía no está presente permanentemente en estas carreteras debido a que le han quitado las competencias y de que estas carreteras actualmente en materia de tránsito está presente la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero lo que hemos pedido también es de que la policía regrese permanentemente a estas carreteras para poder retomar el tema de la seguridad en estos ejes viales que son los más críticos en el Ecuador, que son justamente los que conectan la ciudad de Guayaquil con diferentes provincias del Ecuador. Claro, habría que ver cómo quedan ahí, ¿no? Esas competencias, porque una cosa es, claro, el tránsito y la movilidad y otra la seguridad. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted, señor Vizcaíno. Señor Vizcaíno, muy buenas. Sí, un poco analizando lo que usted nos cuenta, porque recuerde que pues como ecuatorianos hemos recorrido también esas rutas, y yo también recuerdo que en cada dispositivo que tenía o en cada retén, digámoslo así, para que la gente lo pueda identificar también, que tenía la Comisión de Tránsito del Ecuador, ahí también estaba la Policía Nacional, y yo recuerdo, y yo siempre decía, oiga, pero acá en Guayas es diferente, pero saliendo de Guayas, pues las carreteras tenían ese implemento más, que era obviamente pues también la presencia de los policías. Entonces, para recapitular, ustedes no solamente están exigiendo el tema de que se les dé mayor seguridad, sino también que obviamente las carreteras tengan esa rehabilitación, que con el invierno también se dañan, se deterioran, recordemos que las carreteras en el país enfrentan una crisis en ese sentido también, y bueno, y esto se va sumando a algunas otras peticiones. ¿Qué otros temas aterrizaron ayer con el gobierno, y qué es lo que definitivamente esperan ustedes a mediano plazo? Así es, son varios temas los que se han planteado, principalmente el tema de la seguridad, existe el tema de el respeto a la normativa y a las leyes, mire, por ejemplo, un tema que nos preocupa mucho es el tema de los radares tragamonedas. Nosotros no nos oponemos al control de la seguridad desde una óptica preventiva. La ley de tránsito establece de que los radares tienen que tener un sentido eminentemente preventivo, no recaudatorio. Sin embargo, inclusive, Verónica, en lugares donde son altamente peligrosos, el anillo vial de Quevedo, varias partes en las zonas más críticas de la costa, están ubicados radares camuflados, escondidos, que más bien se han ubicado, da la impresión, con un sentido eminentemente recaudatorio. Entonces, estamos pidiendo de que estos radares tengan la presencia, pero con un sentido preventivo de seguridad, más no recaudatorio. ¿Ustedes han canalizado alguna acción en ese sentido? ¿Han canalizado alguna acción en ese sentido? Por una cosa es un planteamiento, otra cosa es tener una acción, que ya se lo ha hecho en el tema radares. La acción, nosotros nos reunimos con el asambleísta, por ejemplo, Adrián Castro, hemos conversado con él para respaldar su posición y de parte del gobierno se nos ha ratificado que se está desarticulando esta serie de radares, al menos los que tiene los convenios, la Comisión de Tránsito del Ecuador, porque son los convenios que se han suscrito desde el gobierno anterior. Entonces, eso tiene que corregirse, tiene que quitarse, tiene que controlarse de parte de especialmente las entidades que han suscrito estos convenios. Tiene que revisarse. Otro tema fundamental que el día de ayer se habló es la necesidad de explorar créditos productivos para el sector. Nosotros no queremos que se nos regalen nada, lo que sí queremos es tener mejores condiciones a tasas apropiadas para poder apoyar la reactivación productiva del país. Hemos demandado también la necesidad de estructurar un plan de renovación vehicular, un plan de chatarrización que permita de manera estructurada renovar las unidades del país, un plan como el que existía en el Ecuador, en el cual sistemáticamente se permita crear un fondo de chatarrización y renovar las unidades progresivamente para tener unidades más modernas. Y las unidades más modernas consumen un tercio del combustible que actualmente se consume en el Ecuador. Las unidades viejas consumen el triple de combustible. Eso le ayudaría mucho al gobierno a minimizar el impacto en los subsidios que, por ejemplo, en materia del diésel afectan y creo que son los más grandes, inclusive más grande que la gasolina. Es decir, son acciones integradas. Hemos pedido más conectividad, mejor cobertura del Ministerio de Telecomunicaciones en la señal telefónica, en el anillo vial de Quevedo, por ejemplo, ayer nos dieron la buena noticia que este mes CNT y Bell South empezarán dando ya cobertura en esos 15 kilómetros de la muerte, que nosotros le llamábamos porque se perdía la señal telefónica y la conectividad de internet. Estamos pidiendo que también haya más cobertura en la vía perimetral, en la conexión hacia los puertos. Estamos pidiendo mejor conectividad en la vía hacia Cuenca. Estamos pidiendo mejor conectividad y señal telefónica y internet en las vías hacia el oriente. Es decir, son un conjunto de medidas integradas que se le ha planteado al gobierno nacional para mejorar el tema de el desempeño del transporte. Un mejoramiento de las acciones de la ANT, que son instituciones que lamentablemente a veces se demoran mucho en los trámites de renovación de un permiso de operación, de incremento de un permiso de cupo, de un vehículo, de una habilitación, de una deshabilitación. El SRI. También hemos pedido de que haya una integración para controlar de una mejor manera la informalidad. Es decir, son varios temas estructurales. Estamos seguros van a permitir un mejoramiento de la integración del transporte al desarrollo nacional. Ya cuando, bueno, están en pleno diálogo. Cuando ustedes esperan tener que estos planteamientos comiencen a tomar forma. ¿Cuál es el plazo que ustedes se dan? ¿Cómo van a manejar? Le pregunto esto porque las demandas que usted plantea, pues, ya son cíclicas. Yo ya las he escuchado de este gremio en algún otro tiempo. Pero todavía no logran condensarse. Justamente este día martes empieza la mesa permanente de seguridad en Guayaquil. Y lo hemos pedido que sea permanente porque lo que usted dice es cierto, son cíclicas. Lo que ocurre aquí en el Ecuador es de que cambia una autoridad, entra una autoridad nueva, sale una autoridad nueva. Ha habido mucha rotación en los mandos policiales, en los mandos de las Fuerzas Armadas, en los mandos de varias autoridades. Y lamentablemente en el Ecuador, cada que sale una autoridad es un borra y va de nuevo. No hay una política de Estado, sino de el funcionario de turno. Y eso hace mucho daño al Ecuador. Por eso le hemos pedido al gobierno nacional que independientemente de la autoridad que se encuentre, por ejemplo, en materia de seguridad, se establezca una mesa permanente de seguridad que va a empezar el próximo martes en Guayaquil con la presencia de las máximas autoridades en materia de seguridad y que el gobierno se ha comprometido en darle permanencia. Mire usted, Verónica, lo que pasó cuando recién empezaba el gobierno, empezamos con el plan Félix, se hizo operativos en las carreteras, pedimos que vaya el ejército, salió el ejército, salió la policía, hubo cambios en los mandos, y y posteriormente se desarticuló. Claro. Y otra vez es un borra y va de nuevo en este sentido. Qué bueno, qué bueno. Por esta razón pedimos permanencia en las acciones y que no sean acciones circunstanciales, sino permanentes, porque es lo que demanda el sector del transporte al gobierno, y esto no solo es para el transporte, sino para todos los ecuatorianos. Así es. Gracias a Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la FENATRAPE. Alberto, creo que tiene algo más. Simplemente superar lo que usted dice, la cuota política, ¿no? De un proyecto país, realmente. Sí, básicamente, ¿no? Recapitular este tema, ¿no? El sector de la transportación de manera general, el señor Vizcaíno, pues, habla a nombre de FENATRAPE, que es la Federación Nacional de Transportistas Pesados, pero el resto de gremios que hacen, pues, todo este gran conglomerado de la transportación, pues, han decidido el día de ayer, no ser parte, ¿no? De las protestas el día de hoy, eso es noticia medular. Y lo otro, ¿no? Importante también el hecho de que se reunirán martes próximo acá en Guayaquil. Oye, y aprovechando lo que usted decía, ¿no? Un tirón de orejas para las telefónicas, ¿ah? Porque, señores, o sea, hay tramos donde no hay conectividad, ¿no? Y ahí no se puede instalar la conectividad. En el perímetro de la penitenciaria, en los alrededores, ahí las telefónicas no pueden hacer nada, dicen, para bloquear en cambio ahí la conectividad. Entonces, hay algunas cositas en las cuales hay que pegarle un tirón de orejas a los señores de las compañías telefónicas. Y saliendo de lo denso, señor Vizcaíno, para cerrar, marcador para esta noche. Tenemos que dejar ya también esta carga pesada de información para hablar de lo deportivo. Esta noche tenemos, pues, tremendo compromiso como avisora este cotejo Ecuador-Argentina. Bueno, todos tenemos fe en el Ecuador. Esperemos que nuestra selección pueda avanzar en su clasificación hacia la Copa América y esperemos que por lo menos un empate o un triunfo dos uno, estimado Alberto. Tenemos que ser optimistas. Hay que ser optimistas, por supuesto, que sea un abrazo a la distancia, que esté muy bien, ¿ah? Un abrazo, que esté muy bien y buenos días al país que nos ha escuchado. Gracias, gracias. Gracias. Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de